hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal los saludos amigo Diego Neos en esta ocasión les voy a estar mostrando un diseño en tonos azul marino con el efecto espejo que da color plata por la parte de aquí arriba les estará apareciendo lo que es una imagen del diseño que vamos a estar realizando en esta ocasión y por este otro lado les estarán apareciendo en mis redes sociales como twitter facebook instagram y este también te invito a que te suscribas y es la primera vez que andas por este canal te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que aparece debajo de aquí del vídeo solamente aquí clickearlo una vez no cuesta nada y también te pido que le crees la campanita de notificaciones para que así no te pierdan ninguno de mis vídeos pues nada más que decir te invito a que me acompañes a crear este diseño pues comencemos chicas aquí les muestro el pincel de frida carlos para que suben me preguntan cuál es el pincel que yo uso uso el de frida carlos que es el número 8 miren aquí se los estoy señalando para que no me pregunten aquí se los estoy señalando es de frida carlos del número 8 y voy a usar este acrílico en color negro para hacer el efecto chrome y tengo a estar utilizando este make up que aquí les voy a mostrar a continuación el nombre como se llama para para que se le vean el nombre bien porque a veces yo no lo sé pronunciar es este es dna y este esta es una mezcla azul marino que yo cree no me acuerdo si tengo vídeo en mi canal pero ahí se los dejo si lo tengo ahí se los dejo en la descripción del vídeo y bueno estas uñas van a ser una punta de estileto del número 5 no del número 6 perdón van a ser un poquito largas y aquí como pueden ver estamos empezando en el área de peralte aplanando muy bien los laterales y difuminando muy bien hacia punta para que no nos queden gruesos ni faldones más bajos unos que otros hay una chica que me preguntó que como le como le hago para que los faldones me queden a la misma altura yo para que los faldones me queden a la misma altura y no me quede uno más bajo que el otro yo lo que hago es me voy guiando por el ancho de mi uña y a la misma vez voy revisando poco a poco como le voy poniendo voy revisando los faldones a que me vayan a quedando de igual manera o sea uniformes y a la misma altura así como lo pueden estar viendo aquí miren yo presiono 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 y veo siempre estoy revisando los faldones o estoy verificando que estén a la misma altura que no sea uno más bajo que el otro y pues así es como yo le hago por si me estás viendo amiguita es así es como yo le hago bueno aquí puse la segunda perla entre la la uña natural y la forma escultural y de igual manera lo estoy difuminando muy ligeramente hacia punta pero bien para que se pierdan las líneas de donde empieza una perla y donde termina la otra aquí estoy poniendo la perla en el cerca del área de cutícula claramente sin tocar piel esto es para no tener levantamientos prematuros o que se nos caigan las uñas antes de tiempo y recuerda también que antes de aplicar un color este un color sólido en tu uña natural yo te recomiendo mucho que te pongas una capita de acrílico cristalino para que no se te llegue a pigmentar tu uña o que se llegue a que se llegue a adherir el acrílico a tu uña natural aquí ya estoy barriendo y estoy dejando lo más uniforme la uña aquí a continuación perdón vamos a poner el color azul aquí se ve un poco un color más bajo pero si se fijaron en la foto del principio en la foto que les mostré al principio del vídeo este se ve un poco más oscura de hecho algunos tonos se ven como en tonos cafés pero nada que ver aquí este ustedes lo van a ver el resultado aquí en vivo y a todo color para que vean los tonos y cómo queda el diseño ya al último bueno aquí vamos a estar haciendo lo mismo las mismas los mismos pasos este que hicimos al principio con la uña en tono negro estos van a ser totalmente los mismos pasos solamente que aquí vamos a hacer la técnica baby boomer o hombre como se le puede llamar en español aquí vamos a hacer en esta uña esa técnica recuerden dejarlo más uniforme sus uñas en la aplicación del diseño desde el principio a final para que ustedes este cuando al momento de de limar se ahorren bastante tiempo en limar que eso es lo que más nos quita tiempo la limada pero si tú construyes tu uña adecuadamente desde el principio a fin tu limado va a ser lo mínimo va a ser muy 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 poco tiempo es lo que menos vas a hacer yo te lo aseguro cuando tú ya conoces tus acrílicos cuando tú ya sabes o dejas tu uña lo más perfecta que te pueda quedar lo más uniforme los tonos ese día vas a dejar de batallar con la limada y lo que menos vas a hacer es limar y más y limas con el drill o con la maquinita eléctrica bueno aquí le puse el color de la marca na el almon de cutícula hacia punta y aquí en esta uña vamos a hacer toda la uña en el color almon porque aquí también vamos a poner el efecto espejo pero aquí nos va a dar un efecto en rose gold muy bello muy bonito entonces este para que ustedes chequen como como se hace también este efecto también para las personas que me preguntan cómo es que yo aplico el efecto espejo pues aquí se los voy a mostrar esperando que les guste y que les ayude con los tips que yo les que yo les proporciono pues bueno ya aquí como el vídeo se está explicando sólo cómo va a ser la la uña la misma forma el tipo punta estileto solamente que diferente tono de color aquí les voy a dar muchas o les quiero agradecer por todos los que todas las suscripciones nuevas todos los suscriptores que me acompañan desde que yo empecé en mi canal todas aquellas personas que cada vez se están uniendo más a este canal muchas gracias espero que les guste el contenido yo recuerden que los vídeos que hago es solamente para compartir ideas de cómo ustedes se puedan hacer sus uñas este acrílicas ya sean esculturales o sean con tip que es la media el mismo procedimiento solamente que con las formas es un poquito más de batallar pero con el tip es muy 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 fácil bueno les quiero agradecer bastante bastante por todas las los buenos comentarios que me han dejado dejado en el vídeo anterior recuerden que yo siempre leo sus bien sus comentarios y siempre se los hago saber dejándoles un corazoncito ahí en el comentario eso es para que vean que yo sin leer los comentarios y de hecho este vídeo es una petición de una de mis suscriptoras que ya quería un diseño en esos tonos y con el efecto chrome y pues aquí se los traigo después de este vídeo van otras peticiones que me han hecho recuerden que son varias peticiones las que me han hecho yo las voy a no las o sea las voy haciendo conforme las voy viendo las de quien va primero y así entonces no se me desesperen por si no ven su vídeo todavía que no lo he subido así no piensen que no lo voy a subir claro que si lo voy a subir este es sólo que deben de darme un poquito de tiempo porque son varias así como que peticiones pero pues yo con gusto se las hago sirve que me sirve que subo más vídeos y les comparto más y platico un ratito aquí con ustedes también muchas gracias por darle ese clic al me gusta a cada vídeo que subo cada vez veo que son más likes que son más me gustas en mis vídeos eso quiere decir que si les está gustando y pues aquí cambiando un poquito de tema aquí les mostré el gel con el que yo voy a hacer el efecto espejo es de fantasíneos este gel también es grueso y está está muy bueno para el efecto espejo aquí también vamos a poner el gel porque recuerden que esta uña también va a llevar ese efecto el efecto chrome y espero espero de corazón que les guste mucho recuerden si te gusta este vídeo si te gusta este diseño no dudes en regalarme un dedito arriba dejarme tus comentarios sugerencias peticiones y tus críticas constructivas porque no aquí les muestro el pegamento o la resina que utilizo que es la de fantasíneos y el palillo con con cual yo recojo las piedritas en este dedo que es el dedo del del medio vamos a estar rodeando la cutícula bueno el área de cutícula con un cristal número 8 y otros el número 6 lo vamos a estar poniendo lo más uniforme que se pueda lo más lo más así como dándole la forma de la sonrisa para que se vea bonito para que no se vea así que nomás lo pusimos al ahí se va y este a mí la verdad este diseño me gustó bastante el efecto que dio el efecto cromo o chrome en ambas uñas tanto en la color negro como en la color nude me gustó bastante el diseño aquí les muestro el efecto chrome que de por sí es muy escandalosito y la esponjita con lo que yo lo aplico esa esponjita es una esponjita de las que traen los botecitos de medicina yo con ese es con el que la he puesto y con el que más me ha gustado como ha quedado aquí lo vamos a poner y lo vamos a empezar a tallar suavemente hasta que dé el efecto fíjense que con este gel o sea si me dio el efecto como pueden ver aquí si me dio el efecto pero con el otro gel de fantasy neos que yo les mostraba antes me daba mucho mejor el efecto sea como que es más para ese efecto de hecho el otro gel es especialmente para esto pero este gel también dio aquí como pueden dar un color como plata y fíjense la uña la uña de nude como quedó el efecto rose gold la verdad me encantó este efecto espero que también ustedes les haya gustado mucho y pues ya casi vamos a llegar al final solamente vamos a pegar algunas piedritas bueno aquí después de poner el gel locuro en lámpara por 60 segundos y aquí es donde ya voy a empezar a decorar lo que es la uña acento que es la uña del anillo aquí le puse esta perlita en rombo en agua azul agua marina algo así y una piedrita del 20 después pongo una piedrita del número 8 y finalizo con una piedrita del número 5 del número 6 perdón es que la número 5 es el swarovski el número 6 es el cristal bueno eso me lo dijeron donde compro las piedritas y pues aquí el resultado esperando que les haya gustado bastante amiga tiene especial tú sabes quién era la que me pidiste la petición espero te haya gustado y que lo luzcas bastante en tu fiesta y pues recuerda que soy tu amigo digonados y espero que me acompañes en otro próximo vídeo hasta la próxima chayito